Hola Concepción, bueno, hacernos una presentación de quién sos. Hola, soy Concepción Aportera, soy de Puebla, México, y bueno, vine con Farah a estudiar el seminario intensivo. ¿Y qué te pareció el seminario que hiciste? No, me pareció muy bueno, porque aunque sea tan rápido y poco tiempo que lo tengo, pues aprendí muchísimos ritmos y las habilidades que yo necesitaba para seguir avanzando en mi técnica. Claro, ¿hace cuántos años que estás estudiando? Llevo como seis años aproximadamente, pero todavía no me falta, ¿no? ¿Con quién llegaste a estudiar en México? En México se llama Laura González, y he tomado algunos seminarios con Zayda, Daniel, y bueno, otros maestros. ¡Bárbaro! También lo has hecho tribal, ¿no? Tribal también, estuve aquí en Buenos Aires con buscar flores, y super bien. Y bueno, coméntame, ¿qué es lo que estudiaste en este seminario? En este seminario pusimos todos, bueno, unos de los que ya no sabían, que existían. También, Zanahí, Bolero, Nubi, Vals, bueno, miles, Carachi. ¡Bárbaro! Te vas acordando. Y también con los símbolos, ¿no? Sí, también con los símbolos que era, pues, lo que más me faltaba a mí, lo que más necesitaba, y pues ya ahí, a empezarle a practicar. Así que, bueno, ¿qué recuerdos te llevas entonces de Buenos Aires? ¿Estás contenta? No, súper contenta y que tenga la oportunidad de estar acá y venir y tomar seminarios. Me recomparo, muchas gracias. Bueno, vamos, me den el cariño a tu familia. Sí, saludos a toda mi familia, a Puebla, México. Los quiero. Bueno, ahora ya prontito estarás por allá, ¿no? Sí, ya pronto. Bueno, muchas gracias. De nada, chao. 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 Chao. De nada, chao. De nada, chao. De nada, chao.